Hablamos de números, de cotizaciones, por supuesto, concentrados en el dólar. Una de las noticias del día, para la compra 18,45, para la venta 18,95. Descendió en su cotización, aclaremos que la cotización del Banco Nación. El euro, 22,60 para la compra, para la venta 23,60. La moneda ahora brasileña, el real 5,70 para la compra, 6,20 para la venta. Ahora, reiteramos la cotización del dólar este viernes, cotización del Banco Nación, 18,45 para la compra, para la venta 18,95. Más información ahora. Destruyen restos de una casa de Juan Manuel de Rosas. El gobierno porteño demandará a la empresa que encontró las ruinas en una obra en construcción en San Telmo y las demolió. Mafia de los contenedores. Un video muestra al empresario Mariano Martínez Rojas, acusado por contrabando agravado, contando y retirando más de 5 millones de pesos de una sucursal bancaria. Más radares camino a la costa. En las rutas 2, 36, 56 y 11, se instalaron 62 equipos para detectar excesos de velocidad. Salta, controles a hoteles y restaurantes. Los implementará el gobierno para evitar abusos de precios y otras faltas en los servicios turísticos. Decrece la mortalidad infantil en Cuba. La isla registró una tasa de 4 muertes por cada 1.000 bebés nacidos, la más baja en su historia. Incendio fatal en la India. Al menos 15 personas murieron y varias resultaron heridas al incendiarse un complejo de edificios en Bombay. Más radares.